Muy buenas, ¿qué tal? En este vídeo os quiero enseñar un poquito un avance de cómo llevo el proyecto de la batería Tesla casera. Hace tiempo que no os cuento nada de este proyecto, porque ahora mismo estoy ampliando la batería. Si habéis visto los vídeos anteriores, veréis que eso que tengo ahí es una réplica, es una copia, es un clon casero de la batería Tesla Powerwall original. Cuento en otros vídeos los problemas que tuve con Tesla y lo descontento que estoy con Tesla por el trato que recibí cuando reservé la batería. Y bueno, no quiero repetirme, pero simplemente después de aquellas historias decidí hacerme la batería casera por mi cuenta, utilizando dos módulos de un Model S, dos módulos reciclados de un Model S. La batería ha estado funcionando muy bien, funciona muy bien, y bueno, lo que veis aquí simplemente es un pequeño atrezo, un pequeño adorno, pues para que simule, para que se parezca a la batería original. Aparte, esta chapa de acero inoxidable, como veréis en el vídeo anterior que hice sobre este tema, pues también ofrece protección ante incendios y evita que se puedan golpear las celdas o que pueda sufrir algún daño el cableado. Bueno, la actualización que veis aquí simplemente es que he pintado la chapa, he puesto el letrero de Tesla y estoy terminando el flanco de la batería. Lo que pasa es que decidí ampliar la batería con dos módulos más. Esta batería tiene 12 módulos, tiene 12 elementos en serie y he decidido subirla a 14. Estos son los dos elementos con los que voy a ampliar la batería Tesla Powerwall que acabáis de ver ahí atrás en la pared. Están compuestos por 74 pilas colocadas en paralelo. Son pilas 18650 de litio, exactamente las mismas que utiliza Tesla en sus módulos del coche del modelo S. En este caso las he comprado nuevas, aunque sabéis que podéis encontrarlas fácilmente y más baratas en Second Life Battery, nuestro amigo Fernando en Madrid que se dedica a reciclar ese tipo de baterías. Para poder juntarlas todas ellas y que distribuyan perfectamente la intensidad y que esto se haga de manera segura, como veis he utilizado unas chapas, aquí se ve mejor, que incluyen sus propios fusibles. Estas chapas a su vez están remachadas a una busbar, que es la que va a repartir toda la intensidad de esta batería. Esta busbar la diseñamos específicamente gracias a un amiguete, Ismael, un saludo, y su impresora 3D. Hicimos un pequeño intento inicial en plástico y luego una vez que estaba ya hecha, pues simplemente se manda a cortar por láser en un corte en frío o por chorro de agua. Es una chapa de cobre de 3 milímetros, está sobredimensionada para una intensidad máxima de 150 amperios y, lógicamente, la capacidad de esta chapa es bastante más alta. Pero bueno, esta chapa lo que hago es que la uno a la chapa de fusibles mediante 60 remaches a dividir 3 amperios por remache para una intensidad máxima de 180 amperios y, como digo, vamos a estar trabajando como máximo a 150 y normalmente a unos 100 amperios para conseguir unos 5000 vatios. Bueno, lo que podéis ver aquí, como digo, es la batería, el primer módulo, el primer banco ya terminado y aquí estoy trabajando en el segundo banco. Me queda remachar esta busbar y luego ya simplemente soldar por puntos los elementos individualmente. Un saludo.